Bueno, esta foto es de todos juntos porque este verano cuando terminamos la serie nos fuimos a una casa de Informentera que fue una fantasía porque estaba en medio de la montaña y fuimos muy felices, éramos una verdadera familia ahí todo el día en la playa comiendo, buceamos, es que a mí me da un miedo que te mueres Sí, 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 nos fuimos todas juntas a bocear, con la bombona y todo Estabamos tan a gusto que era como que cualquier plan nos venía bien Estábamos Pachamama, estábamos de naturaleza Es una foto de familia